Hoy quiero declarar Que los mejores momentos de mi vida Son en estar en tu presencia Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar De tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar De tu amor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor Hay momentos tan especiales Junto a ti, Señor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti En los que puedo recostarme en ti En los que puedo yo tomar En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo sentir tu presencia Amor De tu amor Amor